El Tribunal de Justicia declaró inocentes a Cleber Jiménez y Fernando Villavicencio por el delito de divulgación de información reservada tras la abstención de la Fiscalía. Asambleísta Esteban Bernal presentó pruebas en contra de Gustavo Yalc para iniciar una investigación por un supuesto tráfico de influencias en la función judicial. Nuevo caso de presunto femicidio en Quito. El cuerpo de una mujer fue hallado en una quebrada al sur de la capital. El novio de la joven fue detenido para investigaciones. En lo internacional, más de 400 civiles muertos en Siria tras cinco días consecutivos de bombardeos a grupos rebeldes. Además, polémica ante el anuncio del presidente de los Estados Unidos sobre la entrega de armas a profesores en instituciones educativas. Jueves 22 de febrero del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en el informativo estelar El Comercio TV con lo más destacado en esta jornada informativa, sobre todo en el ámbito político y judicial. Aquí en ellos. En la Asamblea Nacional se ve con buenos ojos la salida del exsecretario de Inteligencia Romy Vallejo. Los legisladores afirman que es necesaria una reestructuración de esa secretaría, además de que piden una investigación profunda al manejo que se dio a esta entidad estatal. En la Asamblea Nacional hay reacciones tras la renuncia del exsecretario de Inteligencia Romy Vallejo. Desde acá aseguran que es necesaria una reestructuración profunda de esta institución. Lo que debieron hacer siempre es buscar que la seguridad del Estado esté coberturizado por un ente de esta naturaleza. Y desde el correísmo también se reconoce la necesidad de reestructurar la SENAIN, pero dicen, con una nueva ley. La salida de un funcionario, así sea la cabeza, no debería afectar las instituciones. Lo que sí es evidente es que la SENAIN requiere una nueva ley de inteligencia, requiere ser fortalecida. Desde la oposición se exige la actuación de las autoridades de control ante las denuncias de utilización de fondos reservados por parte de quienes estaban al frente de la secretaría. Urge una investigación a esos gastos. La tarea que viene haciendo el Contralor Selly es positiva y yo espero que las auditorías arrojen resultados sorprendentes sobre la forma como se utilizaron esos 330 millones de dólares que habría manejado en gastos reservados de inteligencia aquellos que estuvieron manejando esta entidad del espionaje ecuatoriano. ¿Por qué el secretario debe responder ante las denuncias que se han presentado de que la secretaría fue utilizada para perseguir a opositores? Lo grave es que haya sido utilizada como una entidad de espionaje a la oposición y en último término también para fabricar culpables el 30 de septiembre a personas inocentes a las que les llevaron a los tribunales como el caso del coronel César Carreón. Esa invención del correato ha servido única y exclusivamente para callar voces de gente libre, de gente honesta, que se ha opuesto a este tipo de axioma que hoy por hoy nos demuestra que ha sido un gran invento negativo. Esperan que con estos cambios la secretaría dé un giro en su manejo y que la nueva dirección pueda enrumbar a la secretaría de inteligencia en un camino de investigación de delitos y combatir la delincuencia. El acto urgente solicitado en contra de Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura, genera polémica. El asambleísta de Creo, Esteban Bernal, entregó información que podría apoyar en la diligencia legal. Esteban Bernal, asambleísta de Creo por Azoy, cree que la documentación utilizada el pasado septiembre para solicitar el juicio político en contra de Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura, será útil en el acto urgente que inició la fiscal Silvia Juma. El juicio político que estuvo documentado con más de 5 mil fojas y pruebas fundamentadas, testimoniales y lo negaron. Fue la fiscal Juma quien notificó a varios medios de comunicación para que en el plazo de tres días remitan copias certificadas de reportajes que hablan del supuesto tráfico de influencias en la función de la veracidad de supuestos correos electrónicos entre Yal y el expresidente Rafael Correa. Hay que comprender que un acto urgente no se lo hace porque vuela la mosca, sino porque existe la necesidad o la probabilidad de la existencia de un delito en el tráfico de influencia. A Cibernal responde al comunicado que la fiscalía emitió luego del pedido de Silvia Juma, en donde se aclara que se trata de un acto urgente y no de indagación previa. El asambleísta llegó acompañado de varios funcionarios y exfuncionarios de la función judicial. Aquí también hemos venido a exigir que se respete y se proteja a la fiscal que tuvo el valor para pedir actos urgentes para que se investigue la injerencia en la función judicial y el tráfico de influencias que ha existido. Al titular del Consejo de la Judicatura parece no preocuparle esa diligencia legal. Es un acto urgente de una fiscal que no tiene ninguna competencia para hacer esa investigación sobre el Consejo de la Judicatura ya que el presidente del Consejo, como ustedes saben, tiene fuero. Desde la óptica de Yalc, aquí no existe delito y cree saber de dónde sale todo. Esto viene producto de esos jueces que fueron destituidos y que son retaliaciones contra el Consejo de la Judicatura pero no existe ningún fundamento jurídico adicional. Potestad de la fiscalía será si el acto urgente va más allá o queda archivado. Habrá que esperar, informó Héctor Romero. Sentenciados por los hechos del 30-S pedirán intervención del presidente de la República, Lenín Moreno para que los procesos legales sean revisados. Esto tras las declaraciones del ex-contralor Carlos Pollitt que habló de la posibilidad de alteración de pruebas. Declaraciones defectuadas en un medio de comunicación por el ex-contralor general del Estado actualmente prófugo, Carlos Pollitt sobre supuestas irregularidades en la investigación de los hechos del 30 de septiembre. Revuelve el avispero. El asambleísta por creo César Carrión pide a la fiscalía inicie una investigación. Se han manipulado videos para incriminar a policías, militares y civiles. Y no se han investigado policías también que fallecieron fuera de ese sector, teniendo los fiscales todas las pruebas y peritajes. En ese entonces Carrión se desempeñaba como director del Hospital de la Policía Nacional y fue involucrado en un proceso legal. Pero él no es el único que cree sentirse afectado por cómo se sancionó a los supuestos golpistas. Max Marín, militar en servicio pasivo del Ejército, estuvo tras las rejas. Se instauró un juicio sin observar lineamientos del debido proceso como son la cadena de custodia, la reconstrucción de los hechos, la participación de legítima defensa fue anulada. Serían más de 2.000 personas entre militares, policías y civiles los sancionados, a pesar de ser inocentes de acuerdo al abogado Patricio Armijos, quien prepara un informe para entregar al presidente Lenín Moreno. Que él conozca de buena fuente cómo se manipuló, cómo se orquestó el 30S y quiénes se asociaron ilícitamente para llevar al banquillo de los acusados a personas totalmente inocentes. Demandan que los procesos judiciales sean revisados uno por uno. Nacional e internacionalmente se demostrará que de parte del anterior régimen encabezado por el presidente Rafael Correa hubo una violación flagrante de ellos a los derechos consagrados en la ley vigente de esa época. Sin descartar, llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informó Héctor Romero. La Comisión Transitoria busca los mecanismos para determinar el método de elección de los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Existe una tendencia que propone la eliminación de la posibilidad de realización de un concurso de mérito y oposición. Toma fuerza dentro de la Comisión Transitoria y eliminar la posibilidad de que se realice un concurso de méritos y oposición para seleccionar a los precandidatos que formarán parte de la elección de los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadano Definitivo. Es que acá, dicen que ese concurso podría deslegitimar el proceso. Nosotros creemos que lo más importante es que se respete la voluntad del pueblo ecuatoriano y que haya la elección directa conforme fue ratificado el 4 de febrero. Hacer un concurso de méritos, sea quien sea la entidad que lo realice, no es la vía más correcta o no es una posibilidad en este momento. Lo que se busca es un mecanismo idóneo que permita darle viabilidad al proceso, limitar la participación del Consejo Electoral y darle al proceso legitimidad. Que para esto tiene que haber filtros, sí, pero esos son los requisitos que tienen que cumplir y que el Consejo Nacional Electoral está llamado a hacer cumplir esos requisitos. Hay varias propuestas que se barajan dentro de la comisión. Una de ellas, que sean las organizaciones sociales reconocidas oficialmente por el Estado las que presenten candidatos para la elección. Sean organizaciones de al menos 10 años y que auspice solamente a una persona a nivel de candidaturas. Otra es que ciudadanos que deseen participar recojan un porcentaje de firmas del padrón que permita su postulación, además de que deberán cumplir requisitos mínimos. Estas previsiones se extiendan a familiares, tanto en el ámbito de consanguinidad como de afinidad, de cualquier autoridad electa y que esté en ejercicio de funciones, como también de quienes estén ostentando niveles jerárquicos superiores a nivel del Ejecutivo. Estas propuestas serán elevadas a consulta en las bancadas legislativas y a las organizaciones sociales. Para ello, la comisión se desplazará a territorio durante la próxima semana. Informo Javier Gallo. El Tribunal de Justicia declaró inocentes a Cleber Jiménez y Fernando Villavicencio por el delito de divulgación de información reservada tras la abstención de la fiscal Tania Moreno, quien retiró la acusación. Los activistas políticos aplauden esta decisión. En la audiencia de juzgamiento en contra de Fernando Villavicencio y Cleber Jiménez, la fiscal general subrogante Tania Moreno se abstuvo de acusarlos. En tal virtud, según la jueza Silvia Sánchez, al existir un injusto penal, fueron declarados inocentes. La atipicidad en virtud de que efectivamente cuando Fiscalía acusó acusó de acuerdo a la normativa vigente al momento de que se cometió la presunta infracción y obviamente al haber a partir del año 2014 con un nuevo Código Orgánico Integral Penal, obviamente la conducta penal tiene que estar también contemplada. Fiscalía aplicando el principio de objetividad en este caso al hacer el análisis de estos dos tipos penales considera que había atipicidad en tal razón retiró la acusación bajo este principio de objetividad. Villavicencio y Jiménez eran procesados por un supuesto delito de divulgación de información reservada. Esto tras publicar hace cuatro años correos electrónicos y documentos del expresidente Rafael Correa como de funcionarios del gobierno. Esto analizado desde cualquier arista del derecho no era punible. Hubo una criminalización clara del ejercicio. Para Villavicencio el dictamen de la jueza y la decisión de la fiscalía marcarían un precedente en la justicia ecuatoriana como en la labor periodística. El activista político adelantó que interpondrá acciones contra todos quienes ordenaron en diciembre de 2013 el allanamiento de su casa. Yo voy a iniciar acciones contra todos los que ordenaron el allanamiento me refiero a Rafael Correa a Alexis Mera pidieron el allanamiento al juez Jorge Blum ex juez Jorge Blum que autorizó el allanamiento a Galo Chiriboga que autorizó el allanamiento en el caso de Cleber Jiménez tendrá que responder la expresidenta de la asamblea Gabriela Rivadeneira por haber autorizado allanar la asamblea nacional. Dentro de la parte testimonial el ex asambleísta Cleber Jiménez argumentó que en su rol de legislador él tenía el deber y obligación de fiscalizar y legislar y que justamente por eso lo habrían perseguido. No existía ningún artículo legalmente hablando con el cual nos puedan acusar de un delito que jamás cometimos no han podido probar cuál es el documento reservado que hemos hecho público. Con estos y otros argumentos el dictamen de la jueza Silvia Sánchez fue el de retirar la acusación fiscal ratificando con esto su inocencia. Finalmente se dispuso el cese de todas las medidas cautelares aplicadas en su contra es decir su impedimento para salir del país su presencia semanal ante el Ministerio de Justicia y el retiro del grillete electrónico informó Javier Rosero Atención mediante decreto ejecutivo número 322 el presidente de la República Lenín Moreno designó a Wilson Manolo Rodas Beltrán como el representante principal por parte de la función ejecutiva ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y como representante alterna a Ruth Alicia Lucio Romero esto como reemplazo de Richard Espinosa quien estuvo al frente del IES hasta diciembre del 2017 y la Cancillería Ecuatoriana respaldó las declaraciones de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña sobre Venezuela poses críticas cuestionan el apoyo que el gobierno nacional da al régimen chavista acusado de supuestas violaciones a los derechos humanos la canciller María Fernanda Espinosa concuerda con la vicepresidenta María Alejandra Vicuña en que el presidente venezolano Nicolás Maduro debe estar en la cumbre de las Américas a celebrarse en Perú el próximo mes de abril a pesar de que el gobierno del país anfitrión retiró la invitación al chavista acusándolo de atentar contra la democracia el Ecuador piensa que la cumbre de las Américas tiene que albergar a todos sus miembros incluso para poder tener un espacio donde podamos expresar nuestras ideas donde podamos disentir la posición de las funcionarias dice se sustenta en el principio constitucional ecuatoriano de no injerencia nosotros no hacemos protestas y tampoco presionamos a los países nuestra postura ha sido clara del respeto del derecho internacional pero esto es cuestionado por el internacionalista Mauricio Gandara y aquí entre todos los países del pacto andino que suscribimos la carta de conducta eso en tiempos de Jaime Roldós que dice que el defender los derechos humanos no implica injerencia para el también ex embajador y ex ministro la posición del gobierno debería clarificarse el presidente que guarda un silencio que no debe guardar un silencio tiene que pronunciarse categóricamente estoy con Maduro o no estoy con Maduro y con esto concuerda la asambleísta Ana Galarza el presidente Lenín Moreno debería estar ya definiendo su política internacional él ya ha dicho que ya han habido suficientes presos políticos él ya ha dicho que han existido demasiadas muertes la legisladora resalta que esa posición es contraria al sentir de la mayoría de la población ecuatoriana la vicepresidenta la señora canciller si están de acuerdo con la violación de derechos humanos con los dictadores ese es muy problema de ellas pero que se ahorren sus comentarios y que no se tomen en nombre del país Gándara de su parte señala que Ecuador se está quedando solo en el respaldo que le da el impopular régimen venezolano sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea y este apoyo podría tener consecuencias negativas para los intereses nacionales si mantenemos una posición de esa naturaleza no hay que olvidarse que a veces las sanciones pueden hacerse extensivas a los que apoyan a Venezuela Venezuela atraviesa una aguda crisis económica, política y social que ha desencadenado en un éxodo de ciudadanos del país de enero a todo el mundo el chavista culpa a poderes extranjeros por la situación mientras que sus detractores acusan al régimen de dictatorial y violador sistemático de los derechos humanos informó Carolina Basante de acuerdo con algunos ediles el desfinanciamiento del municipio de Quito obliga a buscar créditos para financiar obras esto ha generado discrepancias al interior del consejo metropolitano varios dirigentes barriales se dieron cita en el municipio de Quito para entregar una carta de apoyo y aprobación de un crédito de aproximadamente 144 millones de dólares para que la alcaldía realice obras en los barrios de la capital y le pedimos a los concejales que den esa firma para que siga ese proyecto de todos los barrios que queremos engrandecer cada comunidad pedirles encarecidamente a los señores concejales que firmen para que nos den el crédito para que se abran las obras a decir de los dirigentes barriales este crédito es importante para el desarrollo de los barrios ya que estamos tan abandonados en calles en infraestructura esperemos que con este endeudamiento pues se hagan las obras que están ofreciendo para el concejal Marco Ponce presidente de la comisión de presupuesto este crédito que debe ser aprobado por los concejales es necesario ya que la capital requiere de obras urgentes y desde el punto de vista de la comisión de presupuesto es muy claro es un préstamo que es legal está dentro de la capacidad crediticia del municipio del distrito metropolitano y se va a invertir en obras para la ciudad eso es lo que a nosotros debe importarnos como comisión de presupuesto y lo que debe importarle al consejo metropolitano si el crédito fuera aprobado ese dinero se destinaría para los programas de mejoramiento y mantenimiento del espacio público red vial conectividad y accesibilidad sistema integrado de transporte público y para la gestión de tráfico la repavimentación del carril exclusivo de la ecovía del trole se incluye la repavimentación de varios de los principales ejes viales de la ciudad por su parte el alcalde de Quito Mauricio Rodas espera que el consejo metropolitano dé su aprobación para este crédito en ese sentido estamos muy optimistas y confiados de que obtendremos el apoyo de los señores concejales para la aprobación de este crédito que se traducirá en obras de beneficio para todos informó Patricia Aldaz ahora les contamos que el fuerte temporal azota al país el invierno ha afectado al cantón Catamayo en Loja varias viviendas ha ingresado el agua ocasionando daños materiales varios sectores de la provincia de Loja se han visto afectados por el fuerte temporal invernal en el cantón Catamayo el agua ingresó a varias viviendas moradores aseguran que este es un problema de todos los años cuando comienza el invierno aguacero pero mil se nos metió pero hasta donde puro lodo todito por más que tratemos en lo posible de descubrir de buscar la forma de tapar era de más no había cómo con pocos minutos de lluvia pareciera que un río se habría desbordado es el agua de la fuerte lluvia registrada en Catamayo afectando a las vías y calles de este cantón el invierno que empieza en la provincia de Loja deja ya varios daños materiales a las familias por el agua que ingresa a las viviendas estamos sobre el cuello y ya sin poder ni sacar ni con escobas ni nada porque el agua igual sigue penetrando nos mira que nos bota todita el agua de la cruz ya nos ahogamos aquí en Catamayo provincia de Loja informó Marcela Constante tras la evaluación realizada por técnicos del gobierno de Pichincha y la empresa contratista de la vía LOAC Unión del Toachi resolvieron que el próximo 25 de febrero de en horas de la mañana en coordinación con la policía nacional se habilitara la vía con tráfico controlado y por horarios a pesar de las fuertes lluvias en el sector los trabajos de limpieza y evacuación de material no cesan el gobierno de Pichincha sugiere a los usuarios que se deben trasladar hacia la costa ecuatoriana utilizar vías alternas Y a esta hora es momento de nuestra primera pausa amigos televidentes aquí en el Comercio TV y al volver mucha atención cuerpo de universitaria fue encontrado al filo de la quebrada del barrio Girón de Chillo Gallo al sur de la capital además un audio difundido en redes sociales ayudó que la policía iniciara con la investigación y captura de dos personas que se hacían pasar por policías los detalles en breves minutos es un placer amigos seguir con ustedes aquí en el Comercio TV regresamos con más y les vamos a reiterar la información porque el desfinanciamiento del municipio de Quito ha impulsado a buscar créditos para financiar las obras lo que ha generado discrepancias al interior del consejo metropolitano veamos más de 134 millones de dólares es el crédito que buscaría el municipio de Quito para cubrir el financiamiento de varias obras en la ciudad gestión municipal que según el concejal Jorge Albán tendría un tinte político realmente poco legítimo que el último año se quiera hacer cosas en pleno año electoral endeudándose con un préstamo privado caro sin años de gracia y con tiempos limitados el préstamo va a ser a 16 años plazo en condiciones blandas en un interés muy inferior al interés que podemos conseguir dentro de Quito crédito que estaría dentro del margen del límite de endeudamiento del municipio de Quito concuerdan los sediles mismo que será invertido en el mejoramiento del espacio público intervención de la red vial del sistema integrado de transporte y gestión de tráfico que va justamente a cerrar una brecha o una postergación en cuanto a desarrollo urbano de los barrios de Quito obras que para Jorge Albán debieron haberse hecho con recursos del municipio y considera que con esto se deja de lado proyectos sustanciales que necesitaría la ciudad que uno se endeuda para cosas sustantivas no para cubrir cosas que debieron hacerse con los recursos que ya tenía el municipio y que no se hicieron durante tres años casi cuatro años sin embargo también hay quienes consideran que pese a que la actual administración no habría estado acorde a las necesidades de los quiteños apoyan la búsqueda de este crédito pero más allá de aquello es indispensable que la ciudad siga caminando y cuando se trata de obras de crédito o de financiamiento para obras en los barrios pues evidentemente creo yo que hay que dar un paso quitarse la camiseta y pensar por los intereses de la ciudad aquí esté todo lo prioritario es justamente hasta el último día de la administración buscar y desarrollar todos los esfuerzos necesarios para poder alcanzar eso desarrollo en la comunidad en Quito informó Adriana Rojas en otro ámbito el cuerpo de una universitaria fue encontrado al filo de la quebrada del barrio Girón de Chillo Gallo en el sur de Quito aparentemente se trató de un femicidio la pareja sentimental de la joven y principal sospechoso fue detenido por agentes de la dinastía llegaba el nuevo día el movimiento en el barrio Santa Clara arriba de Chillo Gallo era intenso estudiantes del colegio padres a trabajar en ese ir y venir de los vecinos una señora alcanzó a ver que en el filo de la quebrada estaba una persona como acostada sin saber de su suerte se acercó y se topó que estaba muerta estaba boca abajo parece que eso han botado desde a la una dos de la mañana yo que sé pudo ver que era una mujer joven de tez blanca con textura gruesa sobre todo que cargaba un mandil que lo identificaba como estudiante universitaria de enfermería metros más allá la mochila incluso el celular estaba entre las hierbas golpe que botan creo que han salido las zapatillas así con todos los medios porque ahí está la maleta el bracito de este lado estaba morado posiblemente como causa tenemos una asfixia que fue escangulada con un objeto constrictor en medio del trabajo policial aparecieron los padres de la ucisa llegaron a prisa emocionalmente destrozados tenían la leve esperanza que no se trate de la misma joven pero la realidad era otra la poca esperanza que pronto se fue de amanecida en sus prácticas profesionales se terminó en el cielo de la quebrada del barrio Santa Clara aproximadamente tenemos ya más de 16 horas de sustado el hecho para los curiosos y vecinos del rostro no les era familiar pero elevaron una oración por el alma bendita de la universitaria seguramente la mano criminal del responsable terminó con sueños y metas y sobre todo destrozó una familia que envuelta en la angustia y desesperación no sabía por qué acabaron con la vida de la hija mayor bastante susto porque no es normal que le maten a una chica y la vengan a botar acá el trabajo investigativo de campo de los agentes de la dinaset arrojó resultados positivos el caso fue resuelto a las pocas horas ubicaron al novio de la chica principal sospechoso de la muerte convirtiéndose así en otro caso de femicidio estaría vinculada sentimentalmente la persona prendida con la víctima con la hoy oxisa es una persona joven de aproximadamente 24 años de edad de lo que nosotros hemos podido conocer sería parte del círculo de esta persona de la difunta la justicia se encargará del supuesto femicida mientras el tiempo de cicatrizar los corazones heridos de quienes se quedan a llorar la partida inesperada del ser querido en quito informó Iván Casamen un audio difundido por las redes sociales ayudó a que las autoridades iniciaran con la investigación y captura de dos personas que se hacían pasar por policías para robar a los estudiantes fue un delito flagrante que los capturaron abordaban a dos estudiantes de colegio para mediante amenazas de intimidaciones robarles sus pertenencias pero la policía llegó ese desplego operativo de la CIPROVAC que se lo hizo a nivel distrital permitió ubicar a estos ciudadanos que estaban cometiendo este delito bajo la modalidad del robo a personas los dos capturados que registran antecedentes por robo asociación ilícita entre otros se hacían pasar por policías para intimidar y robar a alumnos los dos detenidos se hacían pasar por personal policial como de inteligencia o de investigaciones indicándoles que ellos están involucrados en cierto tipo de delitos que nada tienen que ver y la finalidad de ellos es que se intimiden y entreguen sus objetos personales y sus bienes un audio que se difundió a través de las redes sociales ayudó a que la policía iniciara con las investigaciones a través de varios medios de comunicación y de prensa escrita y hablada y esta es la respuesta inmediata que hemos dado nosotros como Dirección Nacional de Policía Judicial a continuar con el trabajo investigativo desplegado en territorio para identificar estas estructuras que se han dedicado a este ilícito las autoridades dan recomendaciones no dejarse intimidar llamar al EQ911 inmediatamente para que asista la policía preventiva y realice el correspondiente registro y verifique si en realidad estos ciudadanos pertenecen o no pertenecen a la Policía Nacional se está haciendo una investigación o no y no se dejen sorprender por este tipo de delincuentes en Quito informó Andrea Orbe tres sospechosos de ser responsables de una serie de robos a transeúntes fueron detenidos por la policía en el norte de la capital los sujetos se movilizaban en un vehículo y portaban dos armas de fuego al parecer salieron como casi todos los días a perfilar a personas que transitan exponiendo su celular o cargando un teléfono de alta gama elementos de la policía estudiaron las denuncias sabían de la hora que deambulaban por el sector de la jipijapa tenían las características del vehículo y sobre todo estaban advertidos aproximadamente un mes habíamos recibido varias denuncias estábamos pendientes del tipo de vehículo y de la placa para poder interceptarle las denuncias fueron de robo y asalto a mano armada a varias personas transeúntes el automóvil fue ubicado sobre la isla floriana y san cristóbal el patrullero le dio la orden de parar la marcha con las seguridades del caso los ocupantes desembarcaron y todos al piso en el registro aparecieron dos armas de fuego revólveres con los que presuntamente intimidaban a los transeúntes las denuncias eran de personas que habían sido víctimas más o menos en horario de 6 a 10 de la noche por lo cual incrementamos nuestro patrullaje en esos horarios para obtener esos resultados según las denuncias de las personas que fueron víctimas de los sospechosos aprovechaban que caminaban solos o estaban en algún punto donde el tráfico era bajo para llevarse los objetos de valor el modo de operandis similar en todos los casos los abordaban con armas y luego escapaban en el automóvil la prioridad la prioridad era el robo de los celulares y siempre armados los tres son ecuatorianos dos de ellos tienen antecedentes por robo por asalto y uno de ellos tiene un antecedente por homicidio siempre pero se les acabó el factor suerte o mejor dicho los policías le seguían los pasos y un pequeño tropiezo terminó con sus andanzas esposados fueron llevados a flagrancia para que respondan por las denuncias de la comunidad en Quito informó Iván Casamen durante el operativo impacto 74 la policía decomisó 81 mil gramos de marihuana y más de 70 dispositivos electrónicos 5 personas de nacionalidad colombiana fueron detenidas quienes presuntamente se dedicaban al acopio y expendio de sustancias ilícitas el operativo denominado impacto 74 logró la captura de 5 personas de nacionalidad colombiana que se dedicaban presuntamente al acopio y expendio de sustancias ilícitas sustancias son aproximadamente 81 kilos 81 kilos de marihuana ya se ha hecho la verificación de la sustancia a través de la prueba de identificación preliminar homologada pero esto no fue lo único que se encontró pues tras manejar información reservada se determinó que en el sector de Cochapamba norte de la capital se almacenaban estas sustancias no obstante al hacer el allanamiento respectivo la sorpresa fue que había mercadería que no pudieron justificar nosotros tenemos conocimiento estos señores acopiaban acá luego hay los subdistribuidores en cada uno de los sectores y lo que tenemos entendido es que ellos lo comercializaban por vía telefónica o por las redes sociales especialmente por el whatsapp 24 playstations 27 televisores de diferentes marcas 20 DVDs un carro entre otros fue lo que se encontró los hoy detenidos no pudieron justificar esta mercadería ahora lo que tenemos que nosotros coordinar con la fiscalía y la judicatura para que ellos empiecen a determinar exactamente de qué se trata si fue un robo o es contrabando eso ya es una situación judicial en la cual se tiene que ir ventilando con las respectivas investigaciones tanto los aprendidos como la mercadería serán puestos a órdenes de la autoridad en Quito informó Andrea Orbe seguimos en el Comercio TV un maestro soldador murió electrocutado en Manta la víctima de 32 años de edad recibió una descarga eléctrica cuando subían hasta una terraza en una estructura metálica que tropezó con un cable de alta tensión lo que provocó su muerte de forma inmediata una descarga de 1500 voltios causó la muerte de un maestro soldador en Manta la víctima identificada como Ángel Delgado de 32 años de edad que intentaba subir hasta la terraza de una vivienda una estructura metálica que tropezó con un cable de alta tensión solamente se hizo una explosión luego salimos a ver porque las luces en todas las casas se encendían se apagaban y salimos a ver y tomamos cuenta que estaba la varilla ahí y parece ser que se topó el cable de alta tensión según testigos la estructura fue armada en el exterior de una vivienda de dos plantas en la Manzana N en el sector de la Ciudadela La Aurora donde ya había realizado otros trabajos como la forma de la estructura era muy larga decidió pasarla a la casa del frente entonces para subirla hacia arriba entonces quizás se distrajo y chocó con la línea de alta tensión y lo aló hasta la vivienda donde está el fallecido llegaron sus familiares para conocer detalles del incidente que deja un menor de edad que el orfandad personal de criminalística realizó el levantamiento del cadáver que fue llevado hasta el centro de investigación forense de Manta para la autopsia a rigor estamos esperando el resultado de la autopsia para ver qué es lo que ocurrió en realidad pero lo que se nos ha manifestado por los familiares y por el que fue al lugar de los hechos es que hay una descarga eléctrica desde Manta provincia de Manaví informó Wendy Delgado por otro lado en un local comercial del cantón La Libertad se produjo un robo dos antisociales entraron y se llevaron aproximadamente dos mil dólares además de las pertenencias de los trabajadores las cámaras de vigilancia captaron lo sucedido la policía está detrás de los individuos las cámaras de vigilancia lograron captar el momento en que dos antisociales entraron y desvalijaron en cuestión de minutos a los trabajadores de una empresa distribuidora de productos masivos el monto robado supera los dos mil dólares producto de las ventas del día el hecho se registró en el cantón La Libertad aproximadamente a las 20 horas con 45 minutos y lamentablemente en un descuido de uno de nuestros muchachos al salir del local se le pasó el no dejarnos con candado como siempre pasamos y eso fue lo que llamó la atención parece de estas personas de estos individuos que ingresaron armados al local y pues nos amedrentaron y se fueron llevando el dinero del trabajo del día Momentos de terror vivieron quienes laboraban a esa hora una de las colaboradoras manifiesta que dan gracias a Dios porque no sufrieron daños físicos Estábamos cerrando el día fue impresionante ver lo que pasó en ese momento pero como dice don Carlos lo primordial es que no hubo que lamentar físicamente con ninguno de mis compañeros Los delincuentes luego de cometido el atraco cerraron las puertas del local y huyeron en dos motocicletas que los esperaban en la parte de afuera Nos bajan la puerta enrollable y nos dejan encerrados por un par de minutos hasta que una persona que estaba afuera en la calle pues se dio cuenta de lo sucedido y subió la puerta El gerente de la empresa acentó la denuncia respectiva y señala que la policía está realizando las investigaciones para dar con el paradero de los antisociales desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao Un hombre murió en un accidente de tránsito en el sur de la ciudad de Guayaquil El conductor que aparentemente causó el siniestro se dio a la fuga Un hombre de aproximadamente 50 años identificado como Salomón Pérez murió luego de ser atropellado en la avenida Domingo Comín frente a la Floresta 3 en el sur de la urbe Según testigos el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol Él estaba mareado mareado entonces parece que jugaba mucho en la calle cruza y cruza cada rato y esto como vea usted está oscuro Parece que trabajaba a veces chandeando haciendo mandados y no le gustaba el traguito ¿Estaría tomado? Sí tenía una botella de guanchaco una botellita Cuando llegó la ambulancia el populacho exigió a los paramédicos que lo atendieran pero únicamente se comprobó su deceso La ambulancia lo subió para proceder a llevarlo se le llamó por medio del 911 para que le comuniquen y lo puedan trasladar hasta acá para hacer el traspaso y por otro lado hasta la fiscalía para continuar con los trámites legales En cuanto al conductor de la motocicleta este se dio a la fuga en el mismo vehículo lo cogió una moto pero no identificaron al conductor simplemente se fue el muchacho cayó pero se levantó puso su moto y se fue Informó Jorge Salazar Es momento de despedirnos amigos gracias por su compañía un abrazo grande Chau 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 Gracias por ver el video.